En los últimos 8 años, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se han realizado más de 135.000 abortos, un tema de indignación ciudadana para los mexicanos, afirmó Ángel Zuberville, director de Pasos por la Vida, durante la conferencia de prensa el pasado 20 de abril. Explicó que el objetivo de la cuarta marcha Pasos por la Vida, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril, es manifestar la inconformidad por la actual ley del aborto en la capital y exigir a los políticos que promuevan y aprueben políticas públicas a favor de la vida, la mujer y la familia. El objetivo de esta marcha es manifestar nuestra inconformidad por la ley actual del aborto que existe en la Ciudad de México y exigirle también a nuestros políticos que promuevan y aprueben políticas que vayan a favor de la vida, la mujer y la familia. Esto no nos parece un motivo de alegría o festejo como lo hace el gobierno capitalino, sin embargo se nos hace un tema de indignación ciudadana porque han sido 135.000 mexicanos que han perdido la vida en el vientre de sus madres. Por su parte, Mario Romo, director de Red Familia, en entrevista para Junfluyo.com, considera que falta regulación por parte del gobierno sobre la práctica del aborto en las clínicas privadas e incluso en abortos provocados mediante medicamentos fáciles de conseguir en farmacias, aumentando la cifra quizás a un millón de vidas perdidas. Sí, aquí no ha calculado que la cifra ronda, ya considerando estas dos cifras negras, que sería la de las clínicas privadas o de las que se hacen en casa, con esta pastilla que mencionas, hay quien ha estimado que pueden estar hablando de un millón de abortos al año. Entonces es la cifra que te podría compartir. Hace rato en la rueda de prensa decíamos que, y es cierto, porque los datos ahí están, que es un negocio tan rentable como el narcotráfico. Entonces aquí estamos hablando también de corrupción, estamos hablando de lana y estamos hablando de poder, como en muchas otras realidades también, de lo que tiene que ver con la política en México. Asimismo, Fernando Rodríguez Doval, diputado federal, considera preocupante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera emitir algún tipo de resolución que se entendiera como discriminatoria a los concebidos que presentaran alguna malformación. Es muy preocupante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera emitir algún tipo de resolución que se pudiera entender precisamente como una discriminación hacia los que puedan presentar alguna malformación. Porque eso nos lleva precisamente a un estado totalitario como el que existía en la Alemania nazi, donde se buscaba una pureza racial, una perfección anatómica y sabemos que la vida humana no es así. Hoy en todo el mundo cada vez hay más movimientos que buscan defender, proteger, garantizar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Esa ha sido una de las conquistas de nuestra civilización y sería muy lamentable que la Corte no se pronunciara exactamente en ese sentido de proteger al más débil, que no solamente en este caso ya sería el no nacido, sino el no nacido que pudiera eventualmente presentar algún tipo de malformación genética. Para Junfruyu.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.